Hola a todos, bienvenidos amigos, una vez más hablando cómic, soy yo, Cava, con otro review de Trey Paperbacks, tapa blanda, tapa dura, oversize y cualquier tipo de recopilación de cómics de cualquier parte del mundo. Hoy volvemos una vez más al universo Marvel, que hacía rato que no visitábamos, no lo visito tanto porque bueno, si bien me encanta y tengo, por suerte, mucho material de Marvel Comics. Voy leyendo de todo un poco, como verán en los videos, voy leyendo de, no sé, Boom Comics, Dark Horse, Image, DC, Marvel, cosas europeas, manga, no puedo leer toda la vez, y algunas cosas de materiales que ya he leído, lo he leído hace mucho tiempo y tendría que releerlo para hacer un review honesto de cómo está la historia del libro que les estoy presentando. Así que, por eso quizás no vean tanto de algún editorial o de otro, quizás de Marvel, porque nada, leído mucho antes y como, nada, como buen argentino, siempre tiene un poquito más para el lado de DC Comics, y cuando me cebo a veces con un editorial le doy duro y parejo para tratar de entender cómo iba el universo, por eso han visto tanto de New 52. En cuanto a Marvel, bueno, me encanta por supuesto, pero nada, estoy recopilando todo, como saben ustedes, en Trade Paperback, especialmente estoy ya hace un año pasándome para el lado de lo que son los tapaduras, y muchos de los tapaduras, especialmente los Oversized Hardcover, que son más grandes, este no es el caso, este no es un tapadura, tardan mucho en salir. Por ejemplo, en uno de los forums que conseguí meterme, que es solo para gente que colecciona, como yo, en ediciones de lujo, ediciones de tapaduras más grandes, finalmente conseguí la información que me faltaba, que era cuándo DC Comics va a empezar a sacar todo el universo Rebirth en tapadura. Más allá del Omnibus, que recopila los especiales Rebirth de cada uno de los personajes, y del One Shot, DC Rebirth, que salió aparte, que es el especial, creo que son 80 páginas, no me acuerdo. Excepto eso, todo el resto está saliendo en tapa blanda, Trade Paperback normal, de 6 números, o 7, en tapa blanda, que incluyen el Rebirth especial de ese personaje, más los primeros 4, 5, 6 números, que ya empezó saliendo Superman, Green Arrow, ahora salió Aquaman, salieron un par más, deben haber salido unos 5, no más, y usualmente DC los sacaba en tapadura, después en tapa blanda. Bueno, ahora cambiaron la forma de hacer las cosas, están sacando todo en tapa blanda, directamente, excepto como les dije, el One Shot y el Omnibus, y conseguí en este forum la información, porque no estaba por ningún lado, de que probablemente salgan en Oversight Hardcover en agosto, agosto 2017, van a empezar a recopilar dos o tres Trade Paperbacks, seguramente dos, lamentablemente, y empiecen a salir así, en tapadura de Rebirth, así que, excepto Superman y Green Arrow, que ya los compré, no voy a leer nada de Rebirth, hasta que empiecen a salir en agosto, los conseguiré en agosto, y ni bien pueda, los empezaré a leer, así que lo más cercano a DC Rebirth, que van a recibir ustedes, lo más rápido posible, va a ser el One Shot y el Omnibus, para el resto de las series, vamos a posiblemente acercarnos más para pasados, mediados de año, más fines de este año, recuerden, esa es mi forma de coleccionar, este no es un canal de noticias, es de lo último que está saliendo, sino de los libros que voy leyendo, y que me parece que son recomendables, para que ustedes les den una oportunidad, o se abstengan, de todas maneras, son solo recomendaciones, ustedes sabrán, qué es lo que más les conviene, ahora volviendo, al review, que lo que tenemos que hacer, es, esta es una edición premiere, de Marvel Comics, de los cuatro fantásticos, Fantastic Four, One, Two, Three, Four, ¿no?, los cuatro fantásticos, Uno, Dos, Tres, Cuatro, de Grant Morrison y Jay Lee, básicamente, este es el Dust Jacket, ¿no?, viene con su Dust Jacket, los clásicos, hardcovers negros de Marvel, que por supuesto lo tienen bajo relieve, el título, pero con color, no como decir, que son todos negros, es un carajo, con trabajo, el arte, es, realmente, muy, muy interesante, muy lindo, este tipo, Jay Lee, realmente, dibuja súper bien, creo que trabajó en Inhumans, también, que, ya, con Jenkins, ya, haremos un review de esa, de esa miniserie, que fueron 12 números, pues, muy, muy buena, o maxiserie, 12 números, el arte, realmente, es muy bueno, los colores, también, con Gutiérrez, trabajaron acá, este, Triple Brack, lleva los cuatro números, de la miniserie, uno, dos, tres, cuatro, más, el Marvel Knights Double Shot, número dos, por otros autores, que, básicamente, ese Double Shot, muestra, una, una pequeña historia, que cuenta, una, una, una pequeña aventurita, de Nick Fury, tratando de, mostrándote cómo trata con los espías de Hydra, acá, acá hay, unas pequeñas imágenes, de eso, la verdad, que, esto, es interesante, es entretenida, pero, si no, a la vez, no importa, supongo, está de relleno, simplemente, por el, por el estilo del arte, acá, hay, como material extra, hay algunas tapas, muy interesantes, no, acá tenemos a la cosa con Hulk, por J. Lee, más tapas de J. Lee, de la cosa, y Hulk, supongo, serán todas tapas, variantes, I don't know, otras cosas más, hay varias, varias tapas, básicamente, no hay mucho más que eso, son bonitas las tapas, son lindas, no hay mucho más, y, bueno, la historia, Fantastic Four, 1, 2, 3, 4, básicamente, me lo compré, por el look que vieron en la tapa, por el material que vieron adentro, si bien lo compré cerrado, lo había ojeado en internet, se veía súper interesante, pero, básicamente, es un homenaje, es lo más decepcionante, porque, es sólo un homenaje, de Grant Morrison, al clásico y fantástico trabajo, de Jack Kirby y Stan Lee, no es más que eso, agarramos, no sé, los primeros, 100 números, de la Fantastic Four, con un poco de, la serie de Submariner, de Namur, y, básicamente, de esa serie de Submariner, de Namur, agarramos un poco, la relación, de Namur, con la mujer invisible, y un poco de, la relación de Namur, con la entorcha humana, y, y aparece el Doctor Doom, es, 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 está bueno como homenaje, si entendés que, si hubiera sabido yo que era un homenaje, no lo hubiera comprado, pero bueno, nada, lo compré, lo leí, me entretuve, como les mostré, el arte está muy bueno, la historia es, más de lo mismo, es básicamente, las clásicas historias de las Cuatro Fantásticos, pero de un tono más serio, y depresivo, nada más, están, los Cuatro Fantásticos, como siempre, todo es como siempre, en esta historia, como siempre, Red Richard no le da pelota, a nadie, mucho menos a Susan Storm, yo no sé cómo está, mira, anda con este tipo, porque no le da ni bola, y, entonces, ella está deprimida, y se va a hablar, con la, con la novia de The Thing, se me escapa el nombre, perdón, y, y está la Antorcha Humana, que no le da bola a nadie, y le toma el pelo a la cosa, la cosa, que pasa, no The Thing, que pasa por la, el clásico rechazo, de la gente en la calle, porque es un monstruo, y es feo, y la gente de Janssen Street, este, y Red Richard está metido en su laboratorio, enganchado en un universo paralelo, a través de una máquina, ¿no? Deep in thought, ¿no? Profundamente sus pensamientos, y entonces, aprovechan, esta clásica situación, de los cuatro fantásticos, el doctor Doom, para tratar de destruirlos, porque, como no puede destruirlos, en conjunto, en equipo, los trata de destruir, divide and conquer, divide y conquistarás, uno por uno, entonces, primero, básicamente, para resumir, desactiva a la cosa, después, desactiva, a la antorcha humana, mientras tanto, trabaja, y finalmente desactiva, a la mujer invisible, a Susan Storm, mientras, Namur, trata de levantarse, una vez más, a Susan Storm, y lidian con, del mall man, ¿no? el hombre topo, debajo de la tierra, y dejan finalmente, a Red Richard, que todavía sigue metido en esa máquina, me tuviera drogado, y nada, cuando finalmente, Doctor Doom, da dar su golpe final, con su robot gigante, y destruyendo Nueva York, este, nada, Red Richard se despierta, no, yo ya sabía que venías, la, 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 un montón de boludeces, le van pateando el culo, pa, 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 a Namur, a Namur, más o menos, Namur finalmente se va, este, al hombre topo, y finalmente, muy rápidamente, al Doctor Doom, y se vuelven a juntar, y no, esto al final, esta vida de miércoles, que tenemos, nos encanta, y vamos a seguir juntos, aunque es un desastre, y colorín colorado, este cuento se ha acabado, ah, entonces, nada, lo que acaban de escuchar, en más de lo mismo, es, es la clásica aventura, al Cuatro Fantástico, que si bien en su momento, ya Kilby y Stan Lee, lo contaban con mucho, ah, pomposidad, y, y te destruiré, y todo, todo super exagerado, y aventuresco, y sesentero, y setentero, para pasarla super bien, acá está eso, todo resumido, en un punto de vista, super depresivo, con un gran, trabajo artístico, de Jay Lee, y esta pequeña historia, ah, de relleno, de como Nick Fury, ah, maneja un poco, el tema de los espías, dentro de su organización, ok, nada, es una muy linda edición, con, este, con un buen arte, como habrán visto, es un libro que, ah, salió a 20 mangos, estas ediciones Premier, no funcionó, a pesar de que salieron muchos, no le funcionó a Marvel, dejaron de salir, hace ya unos cuantos años, y se consiguen nuevas, por nada, las compras por, 5 dólares, 6 dólares, las compras por, en un 70% de descuento, en su gran mayoría, he coleccionado, muchas de estas, porque, son muy, 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 muy baratas, a pesar de que son, tapaduras, son en un papel, de ilustración, y están, preciosas, casi todas son en negro, van a ir viendo, ah, varios reviews, que voy haciendo, de estas ediciones, porque son, historias recopiladas, que quizás no las comprarías, en números, números sueltos, mensuales, que encontrás por ahí, y valen menos, menos, que un Trapper Park, la mitad de lo que, o menos de la mitad, de lo que vale un Trapper Park, de Tapa Blanda, vienen selladas en plástico, la verdad que, están, la edición es espectacular, y así ves, algunos autores, como, por ejemplo, Graham Morrison, haciendo Los Cuatro Fantásticos, he conseguido varios, he conseguido mucho, especialmente, de lo que ha dibujado, John Buscema, me he conseguido montones, me metí, en la página de la biografía, de él, a ver todo, el laburo de él, así que estoy tratando, de conseguir, todas las cosas que pueda de él, al igual que de John Romira, Senior, no Junior, Junior no existe, o existió en un momento, después de desaparición, un desastre, lo que está haciendo, últimamente, así que bueno, espero les haya gustado el video, espero que se hayan entretenido, muchísimas gracias por acompañarme, muchísimas gracias por su tiempo, espero les haya gustado, y nos estamos viendo en la próxima, cuídense, chao.